Hoy te traigo esta receta para hacer cucuruchos, conos, barquillos o también podés hacer cubanitos. Receta de cucuruchos para helado. Para eso vamos a necesitar dos claras. Aparte vamos a mezclar 100 gramos de azúcar, 80 gramos de harina, 4 ceros o todo uso, una pizca de sal y vamos a incorporarla de a poco a las dos claras. No es necesario batir. Vamos a agregarle unas gotitas de esencia de vainilla y de a poquito hay que ir agregándole 25 mililitros de agua. Puede ser que le lleve un poquitito menos, por eso siempre de a poquito. Por último, agregamos a esta preparación 30 gramos de manteca blanda. Como ven, queda una textura bastante líquida y ahora sí ya estamos listos para formar nuestros cucuruchos. Como ven, yo tengo esta maquinita que es para hacer pixelas que me la trajeron unos amigos de Italia que hace re poquito ahora en pandemia se casaron. Ella es de Argentina y él de Barcelona. Así que bueno, me trajeron esto y yo feliz porque hacía un montón, un montón de tiempo que quería esto. Ustedes me imagino que no deben tener en casa una de estas, pero los cucuruchos los pueden hacer igual en una bífera o en una sartén. Tiene que ser una bífera de esas que son antiadherentes. Las de hierro no sirven. Yo probé en la mía de hierro y la verdad es que no sirve. Y una sartén como esta que también es antiadherente. Entonces vamos a ponerle un poco de manteca y después vamos a esparcirle la mezcla muy pero muy de a poquito. Tiene que quedar una capita súper súper finita bien transparente porque así quedan los cucuruchos para helado o los conos para helado súper crocantes. y a la mezcla la tienen que poner cuando está la sartén fría. Es una delicia. Miren. Una vez que salen los barquillos tienen que hacer el cono enseguida, inmediatamente. No se van a quemar. Quema un poquito. Lo tienen más o menos 15 segundos en las manos apretado y después lo sueltan. Y les quedan así formados divinos, divinos súper crujientes. Música Música Y ahora preparamos un poco de chocolate a baña María, sellamos las puntas y los decoramos como quieran ustedes y luego disfruten de un rico helado gracias por estar del otro lado y acuérdense de suscribirse al canal porque de verdad me ayudan un montón si comparten este vídeo también me ayudan les mando un abrazo enorme cuídense muchísimo chau chau